Aquella primera vez los mirabas En tus pupilas mi camisa de cuadros Tú sonreías, yo sonreía Y las paredes y las luces sonreían Como dos niños jugando al escondite Fuimos buscándonos sintiéndonos, niños Tú me querías, yo te quería Y en cada peste el corazón que lo sabía Se dejaba llevar entre caricias Y ahora lo sé, el universo me gritó tu nombre Y ahora lo sé, que ya nos contes mucho más que eso Y ahora lo sé, el mar no puedo ver en un estanque Porque a tu lado me siento más grande Y soy feliz si eres feliz, mi amor Por eso ahora presiéndote Y soy un pila, no preso del recuerdo No sé qué olvidar Y si te olvidar Los ojos bailando a media luz en la cocina Quizás me equivoqué, quizás no supe ver que te perdía Ya lo sé, me dolió tu nombre Ya lo sé, la vida sigue pero no es igual Ya lo sé, lo más que busco no encuentro mi calma ¿Por qué mi vida se me atrope la mar? ¿En qué momento se nos escapa? Quizás quieras volver, quizás no pueda ser, quizás me extrañas Ya lo sé, el universo me gritó tu nombre Ya lo sé, brillamos juntos mucho más que eso Ya lo sé, el mar no puedo ver en un extraje ¿Por qué mi vida se me atrope el aire? Pero tus ojos escapa Ya lo sé, yo no puedo ver Ya lo sé, yo no puedo ver en un extraje Ya lo sé, yo no puedo ver en un extraje Ya lo sé, yo no puedo ver en un extraje